La presidenta municipal de San Fernando, Chiapas, Carmen Castillejos Castellanos, indicó que en este nuevo año se redoblarán esfuerzos para trabajar al lado de la gente y poder conocer las necesidades que tengan los habitantes del municipio. De eso se trata, ¿verdad? Redoblar el esfuerzo, estar más cerca de la gente, conocer más las necesidades de mi pueblo, de mi gente, y pues trabajar en las obras prioritarias, ahorita pues ya priorizar las obras que ha designado cada comunidad en lo que es Copladel. Tenemos pues lo prioritario en comunidades como es el agua potable, agua potable, la introducción del sistema de agua potable, que ya estamos trabajando con unos levantamientos, ¿verdad?, de esas obras, mejoramiento de viviendas también para mejorar a las comunidades, ¿verdad?, que todavía tienen, están en malas condiciones sus viviendas. La municipio agregó que una de las prioridades del municipio es buscar un lugar digno para las instalaciones del DIF, para poder brindar el apoyo a los jóvenes y niños con discapacidades. Las instalaciones del DIF municipal, que ya es necesario de que se vaya, de que ya tenga un lugar digno, ¿verdad? Me preocupa mucho los amigos, los niños, los jóvenes con capacidades diferentes. El DIF municipal hizo un evento impactante, donde repartió 20 sillas de rueda, aparatos auditivos, bastones, muletas, y pues son nuestra prioridad. Tenemos la sensibilidad de madre y de mujer, y es nuestra prioridad los jóvenes niños con capacidades diferentes. Gracias. 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 Gracias.